Ya. Seguimos viendo el elemento barra. Entonces voy a compartir pantalla para que recordemos un poquito de lo que estábamos haciendo. Ahorita va a salir algo distinto, pero voy a abrir la presentación y espero la empiecen a ver. Uy, esta no es. Siempre me hacen mis cosas raras en la computadora. Estábamos viendo la matriz de rigidez de un elemento barra y vean. Esto es para un solo elemento. Estos dos. Uy es el desplazamiento, el grado de libertad en el X en el nodo Y y el Vi es el desplazamiento en el nodo Y en la dirección Y. Y lo mismo para el nodo J, desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Tienen estos coeficientes. Entonces cada elemento tiene esta matriz de 4 por 4 para un sistema con barras inclinadas y demás. Y así se hace una transformación y todo y queda así. En donde L es el coseno de teta y M es el seno de teta. Esto pues no lo tienen ustedes que estar haciendo a mano. A menos de que se lleven el curso que sigue, que se llama análisis estructural computacional, en el que el profesor les hará, a petición mía, arrastrar el lápiz y resolver algunas cosas. No con lápiz y papel, sino usando Excel. Y todo esto se puede hacer muy bien en Excel. Pero qué es lo que hacen ahora los ingenieros? Del siglo XXI. Pues me voy a pasar y voy a empezar a compartirles otra, este, otra presentación. Permítame. Dejo de compartir aquí. Y regresamos. Entonces voy a conectarme a la tableta. He bajado un programa que ahorita les voy a mostrar cómo se llama. Y lo vamos a ver. Este, voy a empezar a compartir. Va a salir ahorita aquí. Para que vean desde el menú de la tableta. Existe para el Android también. No se me angustien con que si existe para, únicamente para lo que llamamos el iPad o el, este, las Android también. ¿Sí me ven? Apareciendo ahí en un recuadro. Sí, profe. ¿Ven nada más a mí o a alguien más? Sí, profe. ¿No? Es que, ¿saben qué? Ustedes tienen cara de muy jóvenes. Luego YouTube se pone espeso con, si aparecen niños. Y luego no me cree. Le digo, no, no aparecen niños. Y dice, ahí hay dos niños. Y, este, está muy regulado ahora en que aparezcan menores. Pero aquí todos son mayores de edad. Bueno, aquí está. Se llama Atros Lite. Este segundo ícono junto al de Acrobat. Y entre el de Twitter y Acrobat está. ¿Sí lo ven? Lo pueden buscar. Es A-Tros, T-R-U-S. Tros y Lite. Porque es la versión gratuita. Así que quizás me ponga por ahí algunas publicidades o anuncios. Entonces, lo voy a abrir. Aquí hay dos estructuras. Pero vamos a empezar con una nueva. Este programa resuelve por el método matricial. Lo que veníamos viendo. Y de método de desplazamientos. Recuerden que se resuelven para desplazamientos en los nodos. Y con base a esos desplazamientos, calculamos las fuerzas internas. Perdón, este, sí, las fuerzas internas y también los esfuerzos. Entonces, voy a hacer una estructura nueva. Para mí es nuevo este programa. No lo estoy, este, no lo estoy diciendo, cómprenlo. Pero creo que cuesta menos de 80 pesos. Entonces, realmente trae aquí ya una serie de plantillas. Ustedes pueden tener el primero que dice Custom. Es una estructura que ustedes se inventen. Pueden hacer esa de Bowstring, que es como de arco. ¿Sí? Tienen esa otra. Son nombres que usaron sus ingenieros o la gente que las propuso inicialmente. Entonces, hay un montón. Vean. De las más usadas, y ustedes han visto mucho en la industria, incluso en naves industriales. Además, está la Pratt, que es esta que está aquí abajo. Pratt. Está esta de Sloping Flat, que también es muy usada. Digamos, muy aburrida. Y otra es la Hawk. La que está H-O-W-E. Sí, Hawk. Entonces, vamos a hacer una, una muy sencilla. Vamos a hacer una, si les parece, una Hawk. Y ahí la tengo. Me sale este modelo inicial. Y me dice, número de Panels, ahí abajo. Si lo ven, Panels, dice, nivel 1 y nivel 2. Entonces, 4 Panels quiere decir 4 distancias, dividiendo el claro total. Yo le puedo dar, obviamente va en números pares, porque esta cosa es simétrica. Lo dejamos en, en 4 está bien. Y nos dicen cuál es la anchura total. Vamos a suponer que son 20 metros acá. Yo le voy a poner 20. Obviamente, ya las unidades las tengo arregladas para el sistema internacional. ¿Qué altura le vamos a dar? Si ya se adaptó a la escala y se ve horrible. Vamos a darle, si son 20 metros, vamos a suponer que tiene 5 de alto al menos. Ya se ve más bonita, ¿no? Aquí, pues obviamente todos estos modelos, la Pratt, la Hawk, la Fink, que se han usado. Ustedes las pueden ver cuando viajan, incluso en madera. Ahí en Europa, en algunos templos y en algunas estructuras de bibliotecas y demás. Y un caso particular importante es la de, este, si alguien se acuerda que ocurrió hace un año en Europa, que estuvo muy sonado. Que se quemó. Y eran armaduras así también en la techo. Pues tenemos el caso de Notre Dame, ¿no? Y ahí había armaduras de techumbre, de madera, y se quemaron. Bueno, ¿les parece bien esa geometría? 20 metros totales en 4 paneles, quiere decir 4 distancias abajo, van a ser iguales obviamente. Y de altura, H1 está marcado, tenemos 5 metros. ¿Les parece bien? Bien, si recordamos lo que acabamos de ver de la matriz, teníamos un EA entre L, afuera de la matriz, para cada elemento. E, el modo elasticidad, A, el área, y L, la longitud. Aquí, el programa puede calcular la longitud automática en cada miembro. Vemos que ha numerado ya los nodos. Cada círculo representa un nodo, una unión. Y los elementos también están numerados. La barra, la cuerda inferior, está formada por los elementos 1 al 4. La cuerda superior del 5 al 8. Y luego las barras que son verticales 9, 10 y 11. Y las inclinadas 12 y 13. Entonces tenemos 13 elementos para 7 nodos. Y esto va a formar, perdón, 8 nodos, nuestra matriz de rigidez. En cada nodo hay 2 grados de libertad. Se puede mover en X y se puede mover en Y. Aquí no hay momentos. Esto es una estructura llamada armadura. Barra de armadura funciona únicamente a carga axial. No toma momentos. Y se supone que las conexiones son pines, como si le pusiéramos un tornillo. Que pueden ser, si tuviéramos un mecano y ensamblarmos varias barras llegando al nodo con un tornillo, se puede permitir la rotación en esos nodos. O sea, sin fricción. Es la definición de una armadura. En la práctica, pues a veces es madera, a veces están atornilladas o clavadas. Y a veces en acero están soldados. Pero nada que tienen una inercia muy pequeña, se puede considerar que están, se les permite rotar. Son ángulos y como pueden ver son muy largos y a veces son esbeltos. Bueno, vamos a ver ahora el siguiente paso. Está marcado ahí abajo. Como materiales. Ahí es donde debemos meter la constante del material, que es el modo elasticidad. Y probablemente también las propiedades de la sección para cada elemento. Le voy a dar clic a eso. Y dice, ¿qué material? Y aquí ya viene el acero de carbono. Es, y tiene registrado 210 gigapascales. Muy parecido al 200 que veníamos usando en el salón. Lo podemos dejar. Y luego dice, ¿cuál es el esfuerzo de excedencia? Dice, es un acero de casi de los 250 megapascales que usábamos nosotros. Sigma Y, F-Y. Y tiene 240 megapascales o 200, o .24 gigapascales. ¿Qué sección quieres usar? Y dice, aquí están los canales. Este es del catálogo americano. Ya ven, ya estamos usando cosas comerciales. Vamos a escoger un PTR. Que se llamamos en México, que es un perfil tubular rectangular. PTR, ¿sí? O tubo rectangular. Entonces, un tubo cuadrado vas a escoger de esos. Y ahí está el de 100 por 100 milímetros. Por 2, de 10 milímetros de espesor. Está muy grande ese. Hay unos más pequeños. Vamos a darle uno de... No sé si haya más pequeños. Pues todos están muy grandotes. ¿Sí? Podemos escoger también ángulos. O tubos rectangulares. Este me parece mejor. Vamos a escoger para todos ese. ¿Sí? Y ya está. Y le ponemos Select ahí en la esquina superior derecha. No sé si va a pasar o no va a pasar. Seguramente va a ser algunas revisiones de esfuerzo esto. Pero vamos a ponerlo. Y vamos a poner Apoyos. ¿Sí? Y Cargas. Podemos seleccionar el nodo 7, por ejemplo. No. Ahí no. No se deja. Nos vamos a Cargas. Entonces vamos a ponerle una carga de 10 kilonewtons a los nodos de abajo. Se puede que están colgando ahí cosas. Y en el valor de Y positivo hacia abajo lo considera este señor. El autor de este. Y eran los nodos. Vamos a ver. Pues no me lo sé. Vamos a regresar. No, ¿cómo regresamos acá? Vamos a borrar. Cero. Vamos a ver. El nodo 1, 3 y 5. Hay que ponerlo. Entonces nos vamos ahí. Carga de 10 kilonewtons en los nodos 1, 3 y 5. Le damos Return. Y Done. Y ahí están las cargas de 10 kilonewtons. Las dibujó arriba del nodo. Pero empujando hacia abajo. Y con esa carga vamos a ahora ver. Intentar resolver esto. Pero vamos a grabarlo antes. Save. ¿Y cuál es? Es esta de aquí arriba. La abrimos. Vámonos a. Vamos a ver. Pues la armadura 3. ¿Sí? ¿Qué onda con esto? Nodos. Nos vamos a nodos. Nos vamos a nodos 7. De aquí del menú de arriba. Le quiero tapar aquí con la mano el anuncio. Pero ni modo. Entonces tres barritas en la esquina superior izquierda. Tres barritas. Ahí le damos. Y ahí donde viene el menú. Dice nodos. Ahí vamos a ponerle en los nodos el apoyo. Ya seleccioné con la mano el nodo 7. Que es el de ahí. Y le vamos a poner un hinge. Que es el triangulito. O articulación. ¿Sí? Y miren. Ya apareció. Ahora voy a seleccionar el nodo 8. Y a ese le vamos a dar un roller. Un roller que en la horizontal pueda rodar. Es un H roller. ¿Sí? Y ahí está. Y en automático ya me calculó las reacciones. Vean. 15 y 15. Hay simetría. Hay 30 kilonewtons de carga. Y ya estamos listos para ver más resultados. ¿Sí? Y entonces yo puedo ponerle. Acá arriba en las tres barritas. Donde dice results. ¿Sí? Perdón por el anuncio. No lo puedo probar. Es la versión gratuita. Son los gajes del oficio. Qué bueno que no se vio buena resolución. Pero vienen a las ecuaciones de equilibrio. El chequeo. Les decía yo que todos los programas. Por sofisticados que sean incluso el Nastran. Ex de la NASA. Chequea esto. O hace esta verificación. Perdón por mi Spanglish. Para los que me están viendo de España. O de Argentina. Después. Pues eso no está bien. Pero en México hacemos muchas barbaridades. Muchas barbaridades de ese tipo. Vean. Las dos reacciones. Más 15. Más 15. Menos las cargas externas. Igual a cero. Y le pone la palomita. En X. Pues la reacción salió cero. No hay cargas en X. Y luego viene suma. De momento. Dice en el nodo 7. Igual a cero. Estamos bien. Es como para decir. Ok. Y estábamos acá en resultados. Done. ¿Qué más viene? Yo puedo. Irme aquí arriba. A ver a los elementos. ¿Sí? Y cuando estoy en un member. Me sale todo su resumen. Me dice. Los datos de modo elasticidad. El área. Del catálogo. Momento de inercia. Radio de giro. Y su relación de esbeltez. No cumple. Es muy esbelto. 295. Tiene que ser menor de 200. Pues ya desde ahí. Estamos mal. Y tiene una carga axial de 30. Aquí en la esquina. Inferior izquierda. Pueden ver la carga. Dice axial. 30. Ese ya es el resultado. Del análisis. Ni siquiera vimos. Un paso que dijera resuelve. Al momento de ir metiendo los datos en automático. Ya me estaba calculando. Porque es muy rápida. El procesador que trae esta cosa. El iPad es. Como el de cualquier tableta actual. Muy rápido. Para un sistema de ecuaciones. Y aquí como lo estoy viendo. Son 8 nodos. Por 2 grados de libertad. Son. Sería 16 por 16. Y le quito los 3 grados de libertad. En donde hay restricción por los apoyos. Me queda. De 13 por 13. Lo hizo. Sin siquiera parpadear. ¿Sí? Al momento de meter datos. Ya lo estaba dando. Le puedo dar con la flecha de abajo. Y me voy al siguiente nodo. Al miembro 2. Me sale la fuerza también de 30. Y los otros datos. Tampoco cumple con la esbeltez. Y así el nodo 3 y el 4. Vean que hay simetría en los resultados. ¿Sí? Toda esa cuerda inferior. Tiene 30 kiloneutrons. Luego la 5. Y me lo pone entre paréntesis. Allá abajo en la esquina inferior izquierda. Axial 34 entre paréntesis. Está redondeado. Es compresión. Lo que esperábamos. O esperaríamos de una cuerda superior. En una armadura con cargas gravitacionales. Hacia abajo. La 6 es de 22 en compresión. Y debería haber simetría con la 7. Igual. Está muy redondeado. No me muestra decimales aquí. Seguramente para que se pueda visualizar. Pero vean. Cuando ustedes lleven a 0. Y de estos se van a acordar. El número que está en el recuadro de abajo. Que dice KL en R. Si se acuerdan de mecánica 12. Esa era la relación de esbeltez. Que usábamos para columnas. Y les mencionaba yo. Que no debería ser mayor de 200. De acuerdo a los reglamentos de acero de casi todo el mundo. Y ahí dice 330. En automático. Sé que debo cambiar y poner un elemento con un radio de giro mayor. Un elemento más grande o tubo más grande para estas cargas y estos claros. Pusimos un tubo de 100 por 40 milímetros. Para estas barras que son de longitud considerables. Aquí no me sale la longitud. Pero pues estamos viendo que la armadura mide 20 metros en total. ¿Qué más puedo ver? Pues todos los elementos. Por ejemplo ese 9 que es vertical. Si cumple con esa relación de esbeltez menor de 200. Pero es el único. Todos los demás se pasan. Ese también que es simétrico. Este no cumple. Tampoco cumple. Y en acero ustedes van a aprender eso. Pero teniendo este programa instalado. Pueden hacer un análisis de armaduras así. ¿Sí? Y ese es el análisis estructural hoy en día. Vamos a ver qué más me puede dar estos resultados. Pues nada más me da esto de resultados. Ahí está. Puede hacer un... Esto es equilibrium check. Puede ser el member calculation. Y entonces viene un cálculo más completo. La fuerza es de tensión. La esbeltez. Como es tensión. Aquí es 300. Hace rato les decía 200. Sí para los miembros a compresión. Viene su esfuerzo permisible en tensión. Punto 6 del F.Y. Punto 14. La fuerza permisible es el área por el esfuerzo permisible. Da eso. No cumple la fuerza permisible. Es una manera de revisar. La otra es hubiéramos calculado el esfuerzo en la barra. Que es la fuerza de 30 kilonewtons entre el área. Y hubiera salido mayor que ese esfuerzo permisible en tensión. De punto 14. Pero aquí está comparando el esfuerzo permisible. Y luego calculo una carga permisible. Y la compara con la carga. Es casi lo mismo. O comparamos esfuerzos con esfuerzos. O cargas con cargas. Y te está diciendo ahí. La sección es muy pequeña. Lo que ya habíamos identificado hace rato. Bueno pues. Lo siento. Con la mano puedes seleccionar el miembro 2. Y viene lo mismo. Vamos a seleccionar uno de compresión. El 5. Y ahí vean que la comparación. Vamos a ver aquí. No lo está actualizando. Deberíamos estar en el miembro 5. Y aquí viene el cálculo un poco más complejo. Ya no cumple desde que la relación de esbeltez donde dice slenderness es mayor que 200. Y vienen estos cálculos. De. El esfuerzo permisible. Es una fórmula de Laisk. Y obviamente tampoco cumple. Ya lo habíamos dicho así a ojo de buen cubero. Y aquí en el menú cambiamos al miembro 6. Y podemos ver una revisada rápido. Entonces lo que ustedes aprendieron en mecánica 1. O hacer análisis estructural a mano. Lo pueden seguir haciendo. Pero una aplicación así de sencilla y por 80 pesos. Hay otras. Está incluso gratuitamente aguantándose los comerciales como nosotros ahorita. Pues ya lo vimos. Y les está haciendo el chequeo. Para. Perdón. La verificación. La revisión de acuerdo. Al. Lo reglamento americano. Sale ahí rojo. Quiere decir que no cumplen. Aumentas tamaño. Y eso es lo que hacen los ingenieros. Ahí tienen un software. Quizás de computadora de escritorio. En PC. Y van. Haciendo. Propuestas. O sea. Tú arrancas tu solución. Porque el. El modelo. Requiere que tú le pongas datos. De qué área tiene. Entonces para saber qué área. Pues escoges del catálogo. Y la experiencia como ingeniero estructural. Te va dando ese feeling. De qué tamaño deberá ser. A veces me llegan asesoría a ustedes. Que llevan proyectos. Y quieren hacer alguna cubierta. O algo. Y dicen. Oiga. De qué tamaño le pongo la viga. Y a veces usan la viga. Como si fuera un término. Común para cualquier elemento. Entonces debemos hablar. Cuando estamos hablando de. De estructuras de este tipo. De armaduras. ¿Sí? En España le llaman serchas. A esto. O de serchas. ¿Sí? Entonces. Grábense eso. Y usen la nomenclatura bien. Porque es como si llegaras a. A una agencia de renta de coches. Y le dijeras. Oye este. ¿De qué tamaño es el autobús? Que vas a recomendar. Vamos a viajar dos. Se te van a quedar viendo así. ¿Autobús? No. Aquí no se requiere autobús. Aquí estamos rentando coches. Igual. Si vas a hacer una. Estructura de este tipo. La base de triángulos. Pues es una. Una armadura. Una sercha. ¿Sí? Y luego. ¿De qué tamaño quieren cada barra? Cada barra. ¿Sí? Esas que están señaladas ahí en rojo. Son barras. ¿Sí? Y. Y. Seguimos entonces en esto. ¿Sí? Tuve la visita de mi hijo que me trajo. Les voy a presumir. Ahorita que termine la clase me voy a comer un hot cake con Nutella que me hizo. Lo cual le agradezco mucho porque no alcancé a desayunar por estar aquí resolviendo unos correos electrónicos. Bueno. Pues este programa. Créanme. Es una. Ganga por 80 pesos. ¿Sí? Lo que pagan por ir al cine. Con un refresco. Y pueden estar resolviendo este tipo de cosas. ¿Sí? Bueno. Es el primero que encontré que existe para ambos sistemas. Por eso lo usé. Yo he estado usando otro en Android que se llama ATROS. ATROS 2D. ATROS 2D se llama. Pero este está más diseñado como para la tableta. Está más gráfico por lo que veo. Y es la primera vez, aunque no me crean que hago un análisis aquí. No lo había usado. Solo lo abrí y había grabado la armadura que estaba ahí. Traía una de demo y la otra. Pero por eso no encontraba ahí ahorita los resultados. Pero está muy práctico. Y pues, ¿qué más trae? Resultados. Podemos generar. A ver, Trust Data and Results. Les puede generar esto. Y generalmente, me da risa porque vean que el programa está como todo. Y como que ya no le alcanzó a este señor a crear los íconos antes de subir su aplicación a la tienda. Y mejor subió los dibujitos que hizo a mano para los apoyos. Se está marcando ahí qué tipo de apoyos tenemos en el nodo 7 y en el 8. Pero noten que son unos dibujos a mano. Generalmente los programas te marcan con un iconito bien dibujado y quizás exportado como gráfico vectorial y demás. Pero aquí seguramente se le fueron. O no lo ha actualizado. Pero está bien. Bien, entendemos qué tipo de apoyo es. Vienen los nodos. Luego vienen los miembros. Viene su longitud. Calculada ya por el programa. ¿Qué tipo de material? Está haciendo referencia al material 1. ¿Dónde está el material? Pues después. Allá abajo, vean. Dice material 1. Tiene la sección STAL. ¿Qué miembros se asignaron? Los 13. Pueden ustedes ponerle miembros distintos a cada una de las barras. Generalmente el ingeniero escoge 1, 2 o 3 para una armadura así. Se tiene que ver estética. Imagínense que le pusiéramos los tamaños distintos a cada una de acuerdo a las fuerzas. Pues se vería como un Frankenstein. Recuerden que aquí es donde el ingeniero estructural y los mejores que he conocido tienen su lado arquitectónico. Por cierto, en el siguiente curso cuando lleguen con el ingeniero Luis Horacio Hernández, acero o concreto. Les voy a decir un secreto para los que sí están poniendo atención. Paren la oreja. Es casi arquitecto el ingeniero. Él estudió 8 semestres de arquitectura. Y entonces, pues le podríamos decir que se quedó en arquité. Además le faltaron todo. Vamos, las dos últimas. Del último semestre, último dos semestres o un semestre. Él les podrá contar mejor su historia. Pero les decía, el ingeniero estructural, de los que tienen más pegue o les gusta más a los arquitectos trabajar, son aquellos que cuidan un poco eso de la estética. El ingeniero más cuadrado es el que te va a decir, pues ponle cada barra distinta. Pero pues no te va a gustar ni se va a ver bien el diseño. Aquí está. Este es el Input Data. Y ahí arriba puedo seleccionar nodos. Y me está mostrando incluso la configuración deformada. Formada, miren, de esa armadura. Y luego vienen los miembros. Viene el material, tensión, compresión. Y todo está en rojo. O sea, nada pasó aquí. Seguramente salen verde esto si hubieran cumplido. Viene ahí este, la fuerza permisible en tensión. PA es eso que está ahí. Y vean que todos tienen una fuerza menor a la que el elemento tiene en cada barra, en su análisis. Y finalmente, pues ustedes pueden exportar esto como un PDF. Es lo que se llama una memoria de cálculo. Realmente no sé qué es lo que hagas. Vean, está padre. Es como si fuera una memoria profesional. Viene el dibujo de la armadura, su configuración deformada. Vienen los miembros, su carga axial permisible. Y el factor de seguridad. Vean que es casi cero. No tiene factor de seguridad. Y vienen los elementos. Si pasan o no pasan. Dice color symbol. Rojo. Todo está rojo. Nada pasó. Pues bueno. Jueguen con esto. Genera un reporte bastante padre. Y ustedes lo pueden enviar, imprimir o hacer lo que quieran. Esta es la versión incluso gratuita. Se puede encontrar estas maravillas en estos dispositivos. Que es donde los estoy usando. A ver si hacemos un inception ahí. No, no se lo voy a ver. No, no se lo voy a ver. Como que. Aquí. Ahí está la armadura. Todo el mundo quiere venderme cosas. Yo no quiero comprar nada. Ahí está. Muy bien. Este programa usa la teoría que vimos hace unas clases, un par de clases sobre barras de armadura por el método matricial. Esto se puede extender y en versiones de escritorio de software de análisis computacional pueden resolver estructuras en 3D. Ya no se forman triángulos sino tetraedros, pero esto es el mismo principio. Únicamente cambia el tamaño de la matriz de rigidez. Los grados de libertad en lugar de ser 2 son 3. 3 desplazamientos. Y se resuelven sistemas de ecuaciones y al final la revisión es la misma. La barra va a estar teniendo una carga axial que va a ser de tensión o de compresión y se revisa con el reglamento si pasa o no pasa. Aunque sea 3D, el análisis es igual. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas, jovenazos? Abro aquí la... ¿Alguien que quiera hablar? ¿Siguen ahí? Voy a ser como Talía. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, profe. Aquí estamos. Profe, entonces lo único que se tendría que cambiar para que pasara sería como qué tan ancha es la... El material que se está utilizando. Sí, vamos a hacer eso. Rápido. Nada más para irnos... Bueno, ya tenemos esto. Vamos a cambiar el material. Creo que es aquí en material. ¿No? El material 1. Sí. Ok. Vamos a ver. Ahí le podemos cambiar el nombre incluso, si quisiéramos otro. Vamos a buscar un nuevo material. ¿Sí? Bueno, aquí no es. Vamos a ver. Unos miembros. ¿Sí? Acá. Podemos escoger material 2 y demás, pero ahorita no logro encontrar dónde cambiamos esas propiedades. Debe ser acá. En materials. Al curry material lo vamos a importar y nos vamos a importar y nos vamos a la biblioteca. Y vamos a escoger. A ver, teníamos uno bien pequeño, vamos a ponerle ahora uno bien choncho. Pero le vamos a poner un tubo cuadrado y vamos a ponerle uno bien choncho, les dije. Cien por cien por ocho, este. Y decimos que ya lo importó. Y ese es el material 1. Números, secciones, los miembros usados. Dice aquí 12. Vamos a ver, assignment. Ese también. Para el material nuevo. Y vamos a ver los resultados ahora. Bien, ya bajó de 136. Ya resiste la carga. Ouch, perdón. Ya ven por usar gratis. Lo voy a comprar. Ya pasó el miembro 1. De los que no pasaban. El 2. Vámonos a ver el member calculation. Perdón. Cross data and results. Están todos. Y miembros. Y ya no están en rojo como estaban hace rato. Y vean la carga permisible que es la última columna. Ya es mucho mayor que lo que trae de carga axial cada uno de los elementos. Pero hay que ver los member calculations. Porque los que son en compresión tienen otra revisión. Y ahí están. Aquí vamos a ponerle el 5. Que es en compresión. Y ya salen las flechitas en verde. Quiere decir que sí pasa. Ahí está medio raro. Vean que está. Una revisión de unos valores críticos. Pero. No sé por qué escogió ese valor de esfuerzo permisible. Está muy alto. Sería cosa de revisar cómo funciona y cómo lo calcula el. El programa. Porque aquí está basándose en calcular la carga permisible. Y está saliendo que sí pasa. Desconozco de dónde es este señor y qué reglamento está usando. Se parece al americano. Pero. Habría que ver el manual. Y si nos dice. Sí. Pero como todo. Hay que siempre tener cuidado. Con las cosas. Que veamos. Y cuando ustedes compran un programa comercial. Generalmente. Les dice. Que este. Que fórmulas usa. Y a veces es a su mismo gancho para vendérselos a ustedes. Les dice. Cuento con los reglamentos de. Estados Unidos. Canadá. El británico. El francés. El eurocódigo. El. El de Singapur. Incluso algunos. Ya traen hasta el mexicano. Sí. Y eso es parte de. Lo que los hace atractivos. Y la gente que desarrolla el software. Está buscando siempre. Atraer más mercado. A otros países. Entonces los ingenieros. Tampoco crean ustedes que hacen gran cosa. Este. En la computadora. Es básicamente lo mismo que hicimos aquí con el dedo. Pero sí deben revisar. Esos cálculos. Por ejemplo. Ahorita que yo dije que estaba muy alto el permisible. Sabemos que el material no resiste 200. Más allá de 240 en sigma Y. Y no sé por qué estaba saliendo. Ah. Es que aquí. Como que le. Le movieron. 2.400 megapascales. El yield strength. Ese está mal. Seguramente fue un error de dedo. Ahorita que lo hice aquí en materiales. Déjenme revisar. Que si salió muy alto el permisible. Vean. Este yield strength. Es 250. No sé por qué estaba cambiado. Y entonces pues hay que ver ahora el member calculation. Ay no. No lo vean. No lo vean. Member calculation. Y el era el 5 el que tenía ayuda. Vean. Ya salió bien. Ya está el esfuerzo permisible en 129 megapascales. Hace rato tenía 400 y tanto. Y digo pues si teníamos 250 de decedencia no podía ser. Pero estaba mal el dato del decedencia. Se cambió cuando cambiamos el material. Hay que revisar siempre eso. Y el ingeniero. Cuando tiene práctica. Pues se da cuenta de errores así. No se va nada más como el borraza. Pues es lo que me dio el programa. Y ahí se ven. Sí. Hay que siempre revisar. Que tenga congruencia y sentido. Sí. Aún así sigue pasando el elemento. Y de que bueno. Bueno. Pues te voy a dejar de compartir aquí. Y regresamos. Para comentarles. Bajen la aplicación. A. O sea de A. Guión. Tross. Y es la versión Lite. Que no cuesta. Para que por favor. Este. Puedan hacer una actividad. Que vamos a hacer. El próximo jueves. ¿Sí? La tarea entonces. Para ustedes. Es instalarla. Voy a dejar de grabar. Para los que nos siguen por YouTube. Bueno. Pudieron estar aquí el día de hoy.